Bolivianos por el mundo. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días y saludar también a toda la audiencia que nos está sintonizando. Cuéntanos el día de hoy a quién tenemos invitado. Claro que sí. Damos la bienvenida a Mauro Ortiz. Es un boliviano que vive en Austria. Muy buenos días, Mauro. Bienvenido. Buenos días. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder hablar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Mauro es un joven cruceño de 25 años que vive en Austria desde el año 2014, donde actualmente estudia una maestría. Así que cuéntanos, por favor, cómo estás en los estudios y además qué planes tienes en adelante. Bueno, yo he estado aquí, como dijiste, desde el 2014. Hice toda mi licenciatura acá y ahora sí terminando mi maestría en marketing y planeo quedarme aquí en Austria. Me encanta. Es como mi segunda casa aquí. Me siento muy a gusto acá. Obviamente extraño Bolivia, pero mis planes son quedarme aquí en Austria. Mauro, sabemos que sos travel blogger y que creaste tu canal nómada boliviano, que por cierto fue así como llegamos a ti, ¿no? Con todo el contenido que creas sobre viajes. ¿Cómo has tenido esta iniciativa? Bueno, es una historia un poco complicada y larga. Yo empecé esta trayectoria aquí en Viena. Una amiga mía era la que gestionaba el periódico de la universidad y ya necesitaba urgentemente personas que escriban para ese periódico. Y bueno, como yo soy su amigo, me venía y me hinchaba siempre. Me decía, por favor, vení, escribí para nosotros. Y yo un día dije, ya, bueno. Me dijeron que escriba desde los días que viajaba. Y me gustó, la verdad, me gustó escribir, me gustó poner las fotos. Y primero lo hice para ellos, para el periódico de la universidad y después para mis familiares y amigos. Y después volví una cosa que fue para más personas, para personas que yo no conocía. Y ahora tengo un Instagram y YouTube donde recibo mensajes y comentarios de personas que no conozco personalmente. Pero es algo muy satisfactorio recibir las recomendaciones, los saludos de las personas y que te manden fotos de los lugares que vos recomendás que fueron a comer o visitar. Eso me encanta. ¿Y cuántos países ya visitaste? Y además, con esta pandemia que nos está azotando al mundo, ¿es más difícil poder desarrollar todavía esta tarea? Sí, he ido a 69 países hasta ahora. Durante la pandemia fue muy difícil viajar y aproveché que aquí en el verano de Europa todo se volvió a abrir. Entonces viajé a Chipre, que fue la primera vez que viajé a ese país. Y viajé a otros países que había ido antes como Hungría, República Checa y fueron esos nomás que pude viajar en el verano. Por ahora aquí, encerrado en la casa. Me imagino. Mauro, como lo mencionabas, pues has aprovechado todo el tiempo que has estado allá. Has viajado a un montón de países. Pero bueno, también como boliviano seguro que extrañas a tu tierra, extrañas todo lo que tenías aquí. ¿Qué es lo que más extrañas de Santa Cruz? La verdad extraño mucho de Santa Cruz. Siempre digo, me encantaría tener tres versiones de mí. Una para quedarme aquí en Austria, una para estar en Bolivia y una para recorrer el mundo. Lo que más extraño de Santa Cruz es la comida de la gente. La comida no se la puede encontrar en una parte del mundo y es muy difícil repicarla acá. Entonces una de las cosas que más extraño y obviamente la gente, mis amigos y mi familia. Y bueno, hablando de bolivianos, cuando vos te encontrás con un boliviano en un viaje, por ejemplo, ¿qué sentís? Porque realmente a veces estando tan lejos es difícil encontrar con nacionales, ¿no? Sí, o sea, es muy pocas veces que he podido encontrar bolivianos viajando por el mundo y cuando lo he hecho o han sido amigos o ha sido realmente algo muy de la nada, digamos, que me dejó muy sorprendido. Y me encanta, o sea, y también me encanta conocer latinos, que somos como una familia grande. Creo que cuando estamos en nuestros países siempre nos peleamos, qué tal está, la política, todo eso. Pero cuando uno está fuera del país, ya se olvida de eso, ya es más descontraído el ambiente. Entonces me encanta encontrar personas que son de Latinoamérica y bolivianos igual. Pablo, ¿y qué es lo que más te gusta de Austria? Y si definitivamente te vas a quedar a vivir allí, o por lo menos la versión que dices que quisieras tener de ti para que se quede solo en Austria. A mí me encanta, o sea, al principio fue un poco difícil porque es completamente opuesto a Bolivia. La gente es un poco más reservada, o sea, es más calmado. Aquí no hay mucha vida noctuna en Viena, por ejemplo. Hay una vida cultural muy grande. Pero me acostumbré a esa vida calmada, conocí mucha gente aquí. Ya tengo una vida acá, digamos. Tengo trabajo, amistades, me siento muy cómoda acá. Y lo que más me gusta es que realmente todo es seguro y todo es limpio. Yo puedo salir a la calle ahorita a cualquier hora, digamos. Por ejemplo, a las dos de la mañana o a la medianoche a dar un paseo y no me pasa nada. Las calles son siempre limpias, en el centro, en cualquier barrio siempre limpias. Entonces son las cosas que más me gustan. ¿Y piensas quedarte allí o dónde te ves en el futuro? Por mi carrera, porque yo no solo soy de travel blogger, soy también investigador de marketing en la universidad. Probablemente termine yendo a otro país para enseñar, también para ser catedrático. Me gustaría mucho ir a Estados Unidos. Pero la verdad que me gustaría también quedarme acá. Bueno, y cuando hablas de Bolivia, ¿qué es lo que más te gusta mostrar o destacar de Bolivia? Incluso, de repente, en los trabajos que haces como viajero. A mí me encanta realmente ser como un embajador de Bolivia. Porque cuando me conocen aquí, no solo en A12, pero en los países que viajo, soy casi siempre, 90%, 95% de las veces, el único boliviano que conocen. Entonces me encanta contarles qué es el país, qué es Bolivia, cuán diversos somos, cuántos idiomas hablamos en Bolivia. Y la gente queda realmente impresionada, digamos, cómo puede ser que un país sea tan diverso y sigamos tan juntos. Porque aquí en Europa muchos países son bastante pequeños y no tan diversos, digamos. Pero Bolivia es realmente muy diversa y siempre digo, tienen que viajar allá. Mauro, aprovechando la conexión que tenemos ahora, que nos da gracias al internet, y como mencionabas, tenemos cinco horas de diferencia. Por favor, ¿podrías compartir con todo el público tus redes sociales para que puedan seguirte y ver todo el contenido que publicas? Claro, yo soy Bolivian Nomad en Instagram y en YouTube soy Nómada Boliviano. En Instagram es todo junto, Bolivian Nomad. Y en YouTube es separado, Nómada Boliviano. Bueno, vamos a seguir difundiendo nuevamente y vamos a también subir a nuestras redes sociales algunos de tus trabajos para que la gente te siga. Y Mauro, hablando un poquito específicamente ya de tu profesión que es marketing, ¿qué te gustaría finalmente tener en un futuro? ¿Alguna empresa? ¿Cómo te imaginas de aquí a unos años? Me encantaría continuar siendo un travel blogger, un blogger de viajes. Mi meta principal en la vida es llegar a visitar a los 195 países del mundo. Eso incluye Siria, Irak, Irán, todos esos países que vemos en las noticias que son horribles, dicen. Y yo siempre creo que en cada país hay gastronomía, cultura, tradiciones y gente buena. Entonces planeo ir a todos los países del mundo. Esa es mi meta. Y aparte de eso, porque eso es más como un hobby, lo veo. Quiero ser un investigador y un catedrático en una universidad aquí en Europa o en los Estados Unidos. Y tal vez por ahí podremos saber cuáles son tus planes, el próximo destino al que vas a ir. Muy buena pregunta. O sea, me encantaría poder decirte. O sea, no puedo ir a Bolivia esta Navidad, por ejemplo. Pero yo espero que en el verano que viene, el verano europeo, o sea, junio, mayo, junio, pueda hacer un pequeño viaje aquí con mi familia porque yo me estoy graduando en esa fecha y llevarlos a Dubái o a Italia o a Rusia. Esos son nuestros lugares que queremos ir. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por este contacto. Hemos conocido un poco de la vida de Mauro Ortiz, un boliviano que vive en Austria y además es un verdadero embajador de nuestro país en el exterior. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Y si alguien necesita un tip de viaje o sobre la vida de Austria, síndase libre de escribirme. Siempre estoy disponible y a su disposición. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Y también agradezco a Luis Andrés por acompañarnos en este sector. Gracias, Luis Andrés. Muchas gracias, Cecilia. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo contigo y conmigo será hasta el próximo viernes.